Bueno y después de este corte comercial, entramos con Sebastián, él es uno de los asesores de imagen de aquí de Wilson Ortiz, asesorías de imagen. Bueno, bienvenido a la cámara nuevamente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Fernanda, ¿y tú cómo estás? Bueno, excelente, bueno, coméntanos cuál fue el proceso de mi cambio de imagen que tú me hiciste. Pues quise cambiarte la imagen con unas mechas highlight para darte un poquito de luz a tu rostro y además de eso te hice un corte italiano muy bonito para darle más movimiento al cabello y para que se vea mucho más suelto. Además de eso también te hice una choco porcelanización que es muy buena para cabellos teñidos y deshidratados por tanto químico que se usa porque lo hidrata y regenera el cabello. Y además de eso también te hice una queratina 100% sin formol que lo que hizo fue relajarte la onda y te dejó el cabello mucho más listo. No tuvimos problema de que se maltratara el cabello ni que tuviéramos algún daño con el cabello porque esa queratina es 100% sin formol y es muy natural. Bueno, te iba a preguntar precisamente eso. Muchas personas dicen, uy es que la queratina me deja el pelo maltratado o cuando se termina me deja el pelo muy poroso más de lo que estaba. Entonces, ¿cuál es la recomendación para que todos los televidentes consigan una buena queratina? Eso también depende de la marca de la queratina y del cabello. Aunque ahora se está usando mucho la cirugía capilar, también toca tener el mismo cuidado porque depende de la marca y de donde se busque el producto, así mismo va a ser la calidad de la queratina. Por eso es recomendable saber ir a los profesionales para que lo asesoren mejor. Bueno, primero regánalos dirección, números de contacto para que todos los televidentes agenden su cita contigo con el mejor asesor de imagen que hay aquí en la ciudad. Sí, claro, yo me encuentro aquí todos los días de domingo a domingo en la carrera 29, número 840, Barrio La Granja. Aquí en la Casa de Modas, Eventos y Asesoría de Wilson Ortiz. Y mi número es 314-428-9330. También puedes comunicarte conmigo al número 312-486-1209. Bueno, me comentabas detrás de cámaras que va a haber un curso de automaquillaje. Coméntanos más, dónde se va a realizar y cuáles son los números de contacto. Sí, claro, es un taller de automaquillaje muy bueno para todo tipo de persona. Es más que todo para enseñarles a usar sus maquillajes, sean profesional o sean casa. Se va a usar técnicas de contornos, difuminación de sombras, maquillaje de noche, pasarela, muchas técnicas que te pueden facilitar para tu maquillaje. Va a ser patrocinado por Marcel Franz, la marca tonos, casa de modas, eventos y asesoría, Wilson Ortiz y Paola Guzmán, que va a ser la que nos va a editar el taller de maquillaje. Además de eso, vamos a tener pasarela, donde vamos a certificar que hiciste el curso de automaquillaje. Vamos a regalarte un refrigerio porque es un taller de ocho horas. Va a ser el 29 de septiembre y vamos a tener también un obsequio muy bueno para ustedes que les va a sorprender. Bueno, para todas aquellas televidentes que están interesadas en este curso de automaquillaje, ¿a dónde se pueden comunicar y el precio? El precio del curso intensivo de automaquillaje vale 250 mil pesos, tiene muchas facilidades de pago y puedes tener más información aquí en los números que aparecen en la pantalla. Bueno, así ya saben a todos los televidentes que están interesados a llamar a los números que aparecen aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal!